Hotel Avant os ofrece unas modernas, funcionales y amplias instalaciones para celebrar vuestra boda. Una larga trayectoria en la celebración de banquetes avala a los profesionales de este lugar. Hotel Avant dispone de varios salones para celebraciones y distintos espacios que harán que vuestra celebración sea un éxito. Os sorprenderá la amplitud de espacios para celebrar la boda con toda la comodidad que requerís. Las instalaciones cuentan con una amplia y luminosa recepción y patio interior donde realizar un agradable cóctel al aire libre. Además, dispondréis de un parking gratuito para los invitados. El equipo de profesionales de Hotel Avant os ofrecerá una atención personalizada y un asesoramiento completo para vuestra boda. Además, los dos hoteles disponen de un amplio restaurante buffet. Si algunos de vuestros invitados necesitan alojarse, disponen de 83 habitaciones, en el caso de Labán Torrejón, y de 97 en el caso de Labán Aeropuerto. Todas ellas totalmente equipadas con todas las comodidades. Gracias. 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 Gracias.